Hoy se va a tratar el pedido de la empresa Crucero del Sur de la actualización de tarifas. La última vez que se había hecho un aumento de tarifa en el boleto de colectivo urbano fue en noviembre del año pasado. Hubo un pedido de la empresa Crucero en el mes de mayo que no fue tratado. Y después nuevamente hubo un pedido en el mes de julio presentado que tomó estado parlamentario en la primera sesión después del receso legislativo de julio. Y bueno, en el día de hoy se va a tratar, ayer se trató en comisión, este pedido de aumento que la empresa hace de llevar el boleto del colectivo urbano a 185 pesos. ¿Y ustedes qué posición toman? Vos, Piñeiro, y el bloque que vos integrás. Bueno, yo vengo manteniendo siempre el mismo criterio, pero en esta vez con una particularidad, Diego, que el proceso inflacionario en el que está viviendo la Argentina y el desfasaje de costos que se está teniendo, amerita que nos sentemos a analizar el pedido de aumento de la empresa, pero siempre poniendo en el ojo de la cuestión, en el foco de la cuestión, el tema del servicio urbano de transporte de pasajeros. No tan solo del servicio colectivo, sino todo lo que es la movilidad urbana, el servicio semipúblico, el taxi y remise, que hoy están pasando toda una situación bastante difícil y que el sistema de movilidad urbana en la ciudad está al borde de un colapso, también es cierto. Ajá. ¿Qué monto entonces se va a aprobar hoy? Bueno, mira, Lisandro, la empresa hizo un pedido en el mes de julio, que ya a hoy está desactualizado por el mismo proceso inflacionario de llevar el pasaje de colectivo de 84 pesos que está actualmente a 185 pesos. Ajá. Lo cierto es que el bloque oficialista poco y nada consultan con la oposición sobre el tema del aumento. Si ellos deciden, lo aumentan. Si ellos no deciden, no lo aumentan. Y si ellos quieren llevar el monto que quieran, lo llevan. Nosotros venimos pidiendo de que los aumentos no se hagan en forma desfasada a lo que han sido los aumentos que ha dado la administración pública en los últimos tiempos, con lo cual no se puede subir más allá de, a mi criterio, 140, 160, pero eso ya es un costo que no te digo que no lo amerite hoy la urgencia de la empresa o del servicio, pero lo cierto es que el ciudadano formoseño, el asalariado formoseño, no puede pagar un pasaje superior a lo que ya está pagando como para seguir subiendo a más del 100% como lo quiere llevar la empresa. Es un todo. O sea, vos podés llevar a un pasaje de colectivo superior, pero no vas a tener un pasajero que lo pueda pagar, porque es la realidad que nos toca, son los ingresos que se tienen hoy en la ciudad. ¿Hoy se volvieron a reunir a la mañana para hablar de este tema antes de tratarlo en la sesión de esta tarde? No, no la comisión de transporte y no los concejales de todos los bloques. Únicamente la reunión de hoy era del bloque del partido justicialista con funcionarios de la municipalidad para analizar el monto del servicio, así que la verdad que no... A ver, pero el reglamento no garantiza que tenga que ver a alguien de la oposición que tenga que estar ahí, también como parte del tratamiento. En la reunión de comisión de ayer estuvieron representados todos los espacios legislativos, pero hoy se reunía el bloque del partido justicialista con los funcionarios para ver el monto que iban a ponerle al servicio. Claro, bueno, ellos tienen la mayoría, digamos. Sí, la mayoría, Diego, de 12 son 7 y ya ellos van a imponer los números, ¿no? ¿Y sería aplicable a partir de septiembre en principio? Siempre que se aprueba es aplicable a partir de los 8 días de la publicación en el boletín oficial, o sea que puede estar ya los primeros días de septiembre con la nueva tarifa. Bueno, veremos qué finalmente deciden. ¿A qué hora es la sesión hoy? A partir de las 19 horas. La verdad que nosotros seguimos insistiendo, Diego, de que lo que hay que debatir acá no tan solo siempre el costo del boleto del colectivo, hay que debatir la situación real del transporte en la ciudad. Hay que analizar la posibilidad cierta de alternativas, de otras alternativas, porque el sistema está colapsado, porque no está funcionando. Yo recuerdo que en el mes de noviembre del año pasado, en tu misma radio hacían un reportaje al gerente de la empresa porque se empezaban a quejar con los calores que los colectivos no tenían aire acondicionado. Te doy un ejemplo. Y en ese momento el gerente decía que muchos de los colectivos no tenían funcionando los aire acondicionados porque se les rompían, porque la municipalidad no hacía la poda de árboles. Y eso provocaba que todo el sistema de aire acondicionado externo que tenía los colectivos se rompan por las ramas de los árboles de la ciudad. Entonces, la mala administración de la ciudad hace que los costos por ahí que tiene una empresa sean mayores a los que normalmente lo tendría que tener. Si vos partiste, tenés calles en mal estado, que parte del servicio se brindan en zonas que cuando llueve se anegan, en calles de tierra, barro y en fin, vos estás como ciudad, administración de la ciudad, y esto ya escapa a la empresa, generando una condición adversa para la prestación del servicio. O sea, vos estás generando un costo mayor al que tendría que tener una empresa para poder funcionar y brindar un servicio acorde. Entonces, todas estas cuestiones son las que nosotros nos tenemos que sentar a debatir en la ciudad. El Consejo Deliberante tendría que estar debatiendo la legislación de futuro para una ciudad, y nosotros siempre estamos corriendo detrás del parche de cuánto sale el pasaje de colectivo, en una ciudad que está absolutamente improvisada y con los sueldos más bajos de la región, con usuarios que no pueden pagar un servicio mayor del que está dando, para un servicio que se está prestando también. Bien. Gracias por atendernos, como siempre, Piñeiro. No, por favor. Le dejo un abrazo. Muchas gracias por su llamado. 180.